bueno estoy en una tienda de productos rumanos y les quiero enseñar lo que lo que encontré aquí este es crema como la que usamos nosotros unos quesos que están buenísimos también este es así como acidito y el otro este se parece mucho al panela y este es refresco de toronja por si les interesa esta es una tienda que está aquí en villalba por donde vivo y tienen acá en el refri las cremas hay grandota si la consiguen estas mantana no sé cómo se pronuncia pero bueno esta es la crema como la nuestra y les recomiendo que busquen alguna fiendita rumana y está muy bueno bueno y si quieren probar otras cosas también esto está se ve riquísimo calchichas ahumadas mortadelas este que parece como queso de puerco mira estos son los dos quesitos que compré este de acá me recuerda al panela es como como más flexible y el otro este me recuerda más a los de a los de chiapas como queso doble crema una cosa de esas este es más durito y tiene un saborcito más ácido este está buenísimo a mí me gusta cualquiera de los dos está buenísimo y este otro mira como se corta tiene yo creo que la textura del panela pero pero tiene más sabor está buenísimo también a mí me gusta comérmelo en taquitos ahí están los dos taquitos este digo que es más parecido al panela este creo que es del tipo como el que como el que se puede hacer a la plancha que lo comen mucho en el norte esta salsita se llama jug es una salsa yemenita hecha de chiles con este con especias y con hierbas esta tiene hierbabuena cilantro aceite de oliva y chiles desde luego con una sola mano está difícil ahorita le pongo su aguacatito y listo te recomiendo estas tortillitas que están bien buenas son maíz maya pero estas fíjate que diga sin conservantes estas son las efectivas y así quedan los taquitos mira voy a probar el que es más más acidito a ver qué tal no sé a qué queso no sé cómo explicarte pero está buenísimo y este otro a ver qué tal y la salsita está buenísima si quieres aprender a hacerla está en mi canal de youtube el desaguisado el otro quesito los dos están increíbles qué disestina y esta es la crema que acabo de comprar vacilul vacilul no sé cómo se llama 2.35 por 400 gramos o sea es como medio más o menos y la voy a probar con un totopito que tengo por aquí a ver si logro abrirse pero mira para que veas la consistencia de la cremita esta tengo aquí tu topito de los del costo y miren nomás crema de la de veras está buenísima en tiendas rumanas como la nuestra tal cual ya la recomiendo mucho y aquí está como es el producto comprado ayer la cremita y el pues para unos chilaquilitos buen provecho esto es lo que pagué en la tienda esta que se llama casa nuestra telemea superior que es el redondito ese que venía entero 11.90 el kilo y pagué 3.93 luego el otro telemea de vaca 9.90 el kilo 2.38 lo que compré la crema cuesta 2.35 cada una compré dos porque le compro a una amiga y el refresco este de toronja 80 centímetros cada uno o sea unos 60 por los dos así que pues nada espero que te haya gustado si te gusta danos like suscríbete y comentarlo con tus amigos comparte gracias